¿Dónde están las mujeres que piden ganas de un besito de la banda de este juego? Aquellas mujeres, vamos a hacerlo rapidito chiquititas. Todas aquellas que son solteras y que venían dispuestas a todo este coche, las que vamos a ver arriba de este senador de mi casa. Las que esperan son las de envenenaje de mi casa. Las que esperan son las de envenenaje de mi casa. Las que esperan son las de envenenaje de mi casa. Las que esperan son las de envenenaje de mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!